Las escuelas de oficio juegan un papel importante para apoyar a las mujeres que desean salir adelante, por lo que en el municipio de Santa Rosa del Peñón, más de 30 protagonistas son beneficiadas con el pan de la enseñanza. Esto todo lo está dando el gobierno, usted sabe que con este gobierno todo es posible, todo es que la gente esté dispuesta a participar, a aprender mucho. Y aquí las compañeras, bueno, nadie paga ni un peso, simplemente vienen con la disponibilidad de aprender. Aquí tenemos todos los materiales, desde cazuelejas, moldes, desde todo lo que es los ingredientes que vamos a utilizar por cada una de las recetas. Eso todo eso lo asume la alcaldía. Muy bonito, ¿verdad? Porque nunca había estado en esto, yo tenía ganas de aprender a hacer esto, porque nunca había estado. Y es muy importante aprender para salir adelante en esta pobreza. Y esto es gracias a nuestro gobierno, a doña Rosario Moríver, a Daniel Ortega, que es la que nos está dando esto. ¿Y cuánto le están cobrando por venir aquí? Nada, es gratuito. Uno de los cursos técnicos en Escuela de Oficio Orlando Moncada de Santa Rosa del Peñón es el de repostería, donde las protagonistas aprenden una receta nueva cada día. Aprendiendo a hacer repostería, donde realmente ha sido un logro que hemos obtenido hoy en día, que nuestro gobierno que tenemos nos ha mandado estos profesores para que nos enseñen, para que esto nos sirva como para ayudarnos a que nosotros salgamos adelante, porque nosotros podemos hacer nuestro propio negocio con estas reposterías que estamos haciendo, porque nosotros mismas las podemos hacer y las podemos vender, o también estamos planificando que podemos hacer como una cooperativita para que así todas trabajemos iguales. Los sueños para estas mujeres son inmensos, y gracias a la educación gratuita, digna y de calidad que brinda el buen gobierno sandinista, estas protagonistas podrán salir adelante. Gladys Estrada, Noticiero 6